¿Cuál es el día más intense? Venga la vista. Venga un signo, marcame una caga con la leche. Es lo mejor de cinco. O sea, el giro al cinco. No, hasta cinco. Este es el segundo. ¿Queda muy? Ainda que pare hay que seguir tirando. Pero ojalá pare. A ver si me checa la batería de nuevo. ¡Opa! ¡Opa! Tiene que marcar de frente. Si marcamos este, tenemos un cicato. 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 ¡Vamos, Turti! ¡Vamos fuera! Pasa para dentro, Pedro. ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Gol! ¡Opa! pero tiene uno muy mal pero bueno, lo importante es que se joda si metemos en Tejana, 3-0 si metemos en Tejana, ¿puedes ir a hacer un monumento a corte? si, Dios, para otro es penal, piensa que manda guapos veña, chaval, viste, que no es Antonio, no... venga, adentro, adentro, chaval no no te preocupes, hoy estaremos venga, venga venga, venga marabuena venga oye el portero está en el carro es que no es d venga no venga l sol este radiador atrás кус